A ver, chicas. Bueno, Arracha el León, buenas tardes. Empezamos con la segunda conferencia del ciclo «Ellas hacen ciencia» en su sexta edición. Así que muchas gracias a todos y a todas por venir y por seguirnos, porque si no veniréis vosotras y vosotros, pues el ciclo no seguiría. Hoy, bueno, tengo el placer de presentar a Miguel Ángel Delgado. Voy a utilizar su libro, el libro por el que está aquí. Él tiene varios libros, pero está aquí por este libro. Y para presentarle voy a leer lo que pone aquí sobre él. Él nació en Oviedo, no digo el año, es periodista, escritor, divulgador científico y crítico de cine. Colabora en varios periódicos. Ha sido profesor de cinematografía en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha comisariado exposiciones sobre la figura de Frankenstein. El escritor Julio Verne, el inventor Nikola Tesla. De hecho, su primera novela la dedicó a este científico, a Tesla. Se titula «Tesla y la conspiración de la luz». Y, como os digo, el motivo por el que Miguel Ángel está aquí, bueno, aparte de que es un conocido periodista y un gran divulgador, es porque en el año 2016 se publicó este libro, «Las calculadoras de estrellas». Es una novela, una novela histórica en la que habla sobre fundamentalmente un astrónoma, que los dirá quién es en un ratito, y sobre muchas otras astrónomas que aprendieron de ella. No quiero quitarle más tiempo, pero como estamos en la biblioteca y porque me gusta hacerlo, quiero presentarle, dedicándole también las palabras de una mujer, una mujer que es dramaturga, se llama Terre Owehand, palabras que están en este libro, que no está traducido al castellano, pero unos compañeros de la Universidad de Vigo, Miguel Ángel Mirás y Carmen Quinteiro, han traducido al menos el texto que yo os voy a leer. En este libro, que se titula Voces desde el Pozo, se habla de 20 mujeres provenientes de distintos campos, artístico, científico, etcétera, y una de las mujeres que aparecen allí es una astrónoma, es Carolina Herschel. Son 20 monólogos y, bueno, no son monólogos muy largos, pero quiero leeros para que adelantar un poco el tipo de cosas de las que seguramente nos va a hablar Miguel Ángel, un trocito del monólogo en el que Carolina dice lo siguiente. Ella trabajaba con su hermano en ese momento, William Herschel, un conocido astrónomo, por cierto que hoy es su cumpleaños, es del año 1748, si no me equivoco, y en un trocito de ese monólogo que ella recita dice lo siguiente. No, William, no sé dónde está tu nueva lente de magnitud quinte. Estoy segura de que se encontraba en su sitio, en el estuche, la pasada noche, ya que yo misma la puse allí después de que tú te retiraras, después de limpiarla y brunirla y limpiarla de nuevo y pulirla, porque eso hago con todas tus lentes y todos tus cristales, todos tus espejos, todos tus reflectores, tus refractores y detectores. Eso, por supuesto, después de copiar a mano tus observaciones vespertinas, comprobarlas con minuciosos cálculos matemáticos y registrar todo con limpieza y precisión en tu voluminoso diario que con seguridad será publicado, con seguridad será aclamado como el texto definitivo de la astronomía moderna. Y un poquito más adelante sigue diciendo qué mujer, ella misma, qué mujer de inteligencia excepcional no estaría honrada por tener un hermano de tales conquistas que no solo le permite a ella hacer las tareas del hogar, sino también compartir con él las penurias de su nombre búsqueda del conocimiento, barriendo la casa y barriendo los cielos. Así que, pues muchas gracias por venir y cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos por estar aquí. He de decir de antemano que para mí es un privilegio poder estar ante ustedes esta tarde en este lugar tan maravilloso que la verdad es, había visto fotos, pero como bien decía Marta, verlo en persona impresiona más, doy fe. Y para mí es además una satisfacción estar en este, participar en este ciclo, ellas hacen ciencia para hablar de unas mujeres. Es verdad que nos vamos a centrar sobre todo en una astrónoma, pero lo que sí me gustaría cuando terminemos la charla es ver algo que es verdad en todos los casos. Hablemos de hombres, hablemos de mujeres, que la labor científica no es algo que sucede en un momento dado porque aparece un genio y hace algo. Evidentemente los genios aparecen, pero normalmente los genios aparecen cuando se dan las circunstancias para que aparezcan los genios. Los lugares donde se da una educación, se da, se cuida la ciencia, se valora la ciencia, donde se dan una serie de circunstancias es donde aparecen los genios y las personas que aportan cosas a la ciencia. Y eso es un poco la historia que vamos a recorrer en la presentación de hoy. Que a mí me gustaría, no sé si se puede, me gustaría empezar con esta foto porque esta es una foto realmente impresionante. Es una foto de una astronauta, Tracy Caldwell, que está en la Estación Espacial Internacional, Contemplando la Tierra. Creo que la foto es del 2011, 2012, no recuerdo ahora mismo exactamente la fecha, pero el hecho de que una mujer pudiera estar haciéndose esa foto para que se pudiera ocurrir eso, esto es un éxito muy simbólico que en cierta forma reivindica la labor de muchas mujeres. anónimas que vinieron antes. Esta es Vera Rubin. Vera Rubin es una astrónoma que falleció la Navidad pasada que, entre otras cosas, hizo una serie de descubrimientos fundamentales para el descubrimiento de la materia oscura. Y como en tantas ocasiones, otros compañeros que trabajaron con ella o sus jefes recibieron el premio Nobel y ella evidentemente no recibió ningún reconocimiento. Y hay una cosa también por la que tengo aquí a Vera Rubin como una representante con la que quiero comenzar esta charla. y es que Vera Rubin estudió en el Bussard College, en una universidad norteamericana, expresamente porque allí dio clase y creó la primera cátedra de, creó una cátedra de astronomía, la astrónoma María Mitchell, que es la que va a centrar gran parte de nuestra charla. Pero es decir, que todavía el recuerdo, la memoria y lo que significa María Mitchell todavía está vivo en nuestros días. Y esta es, como Marta nos había leído, esta es Caroline Herschel, que como ella nos ha comentado, fue la asistenta de su hermano, de William Herschel. Es muy curioso porque William Herschel es uno de los grandes astrónomos de la historia y su hijo también, John Herschel, es también un astrónomo muy importante. Lo que no se cuenta tan habitualmente es que Caroline Herschel trabajó efectivamente codo con codo con su hermano en esas largas noches de observación, tomando notas, ayudando, haciendo té para que se calentara, chocolate por la mañana antes de irse a la cama. Pero es que Caroline Herschel, cuando su hermano se casó, ella pasó a vivir sola y ahí empezó a brillar como lo que de verdad era, como un astrónoma de un nivel altísimo. De hecho, Caroline Herschel se escribía con todos los astrónomos importantes de su tiempo, con el astrónomo real de Inglaterra, que la llamó la pequeña cazadora de cometas, porque descubrió nada menos que ocho cometas Caroline Herschel. Pues bien, en muchos casos se habla en las historias de la astronomía, a la hora de ese periodo se ensalza con motivo a William Herschel, se ensalza con motivo a John Herschel, a su hijo, pero Caroline Herschel suele quedar apartada, como tantas ocasiones en las que se limita el papel de la mujer, pues bueno, a alguien que estaba ahí anotando, que estaba ahí apoyando, pero que no hacía un trabajo de investigación fundamental. Así que Caroline Herschel es un poco como, hubo astrónomas antes que ella, por supuesto ha habido astrónomas después que ella, pero Caroline Herschel es un poco especialmente simbólica porque recoge todos estos tópicos que una y otra vez nos vamos encontrando siempre con las mujeres astrónomas. Y llegamos a María Michel, de la que hemos hablado, ya he mencionado, y que va a ser el centro de esta charla. Esta es una de las imágenes más conocidas de ella. No hay muchas imágenes de ella joven, se conservan sobre todo fotografías ya de las últimas décadas de su vida, sobre todo cuando empezó a ser profesora en el Bazar College, pero esta es la imagen que se suele repetir de ella. Esta es la casa natal de María Michel. María Michel nació en 1818 en la pequeña isla de Nantucket, en Massachusetts, en Estados Unidos. Ella nació en el seno de una comunidad cuáquera, en la isla de Nantucket, sobre todo había una fuerte comunidad cuáquera que se dedicaba sobre todo al negocio ballenero. Para que se hagan una idea, cuando ella nace en 1818 y las primeras décadas de vida es la época de Moby Dick. Moby Dick transcurre en Nantucket, transcurre... Toda esa descripción de ese mundo ballenero es la descripción del mundo en el que nace María Michel, como digo, en 1818. Aquí está con sus hermanas. Había un hermano mayor, el primogénito, y estaban las hermanas. Como toda comunidad cuáquera, como pueden ver, las mujeres vestían siempre ropa oscura. En los cuáqueros estaba prohibida la música, estaba prohibido el vestir de colores alegres. Se suponía que había que llevar una vida de poca expresión, de los sentimientos, de contención. Pero es cierto que esa comunidad, a pesar de esas limitaciones, sí tenía algunas cosas interesantes. Esta es la cocina de la casa de María Michel. Es un lugar histórico ahora mismo en Estados Unidos que se conserva exactamente tal y como era cuando ella vivía. La cocina era el lugar donde se reunía toda la familia, donde la madre de María Michel ejercía su autoridad. Era el lugar donde ella podía un poco marcar su territorio, frente a la autoridad del padre. Aquí tenemos a William Michel y a la madre de María Michel, Mary, en este retrato. William Michel era un personaje muy importante en la comunidad cuáquera, era muy relevante. Era el astrónomo oficial de Nantucket y eso no era cualquier cosa. Ser el astrónomo de Nantucket significaba que tenía bajo su responsabilidad ajustar los cronómetros de los barcos para que los barcos en sus largos viajes a la caza de la ballena, que llegaban a estar años fuera, no se perdiesen por el camino. Así que ser el astrónomo oficial de Nantucket era ser alguien muy importante, porque había mucha gente que le debía la vida a los servicios que prestaba William Michel. Además, era un personaje muy interesante. Era un cuáquero muy piadoso, pero también tenía una gran devoción por la ciencia. Y empleaba la ciencia para sortear los aspectos que no le gustaban de su religión. Por ejemplo, María Michel recuerda en su diario que en una ocasión su padre colgó un globo de cristal lleno de agua y hizo que los rayos de sol pasaran por el globo de agua para que se descompusieran en colores y llamaba a sus hijas para que se pusieran y los colores de la luz se reflejaran, iluminaran la ropa de ellas y que de esa manera hubiese toques de color en la ropa de ellas sin violar absolutamente lo que establecían los cuáqueros. O, por ejemplo, si necesitaba, cada vez que compraba un libro, curiosamente, si el libro tenía una cubierta de color rojo, pues escogía el libro de la cubierta de color rojo para dar toques de color a la librería. Es decir, era una persona dentro de su fe, dentro de la aceptación de los principios de la religión cuáquera, era alguien también, en cierta forma, liberal. La madre de María Michel no, la madre de María Michel era totalmente todo lo contrario, era alguien que consideraba que había que obedecer las normas, que había que hacer todo exactamente tal y como estaba escrito. Y María Michel, esto es una foto de vejez de María Michel con su padre, bueno, de madurez, mejor dicho, con su padre, estaba muy unida a él. ¿Por qué? Porque su padre quería que el primogénito fuese el que heredase el puesto de astrónomo oficial de Nantaket. Pero el primogénito lo único que estaba era obsesionado con embarcarse y correr aventuras. Y eso pasó, se fue en un buque de un tío que tenía un barco ballenero y María Michel recuerda que el mismo día que se fue, ella le cogió la mano a su padre y le dijo que no se preocupe, que ella estaba ahí para aprender todo lo que hiciera falta. De ella cuenta que le surgió el interés por la astronomía cuando una vez que fue a buscar agua al pozo y todavía se había puesto el sol y todavía quedaba algo de luz, vio una estrella brillar en el agua en el fondo del pozo, pero ella miraba al cielo y no veía ninguna estrella. Y ella quedó fascinada con eso y le preguntó a su padre por qué había una estrella en el fondo del pozo si en el cielo no había ninguno. Y su padre le explicó que porque el pozo funcionaba como un gran telescopio y de tal forma que lo que ella estaba viendo era lo que vería a través de un telescopio. Ella quedó obsesionada con esa idea y desarrolló una gran obsesión por la astronomía. Las casas en Antaket son muy características porque todas tienen un mirador, las casas de la época, la casa de María Mitchell es de 1790, tienen un mirador, una galería en la parte superior que era donde se subían las mujeres para ver si veían llegar los barcos. Pues ese mirador es el que utilizaba William Mitchell para hacer las observaciones y luego su hija, siendo todavía una niña, se unió a él para ayudarle en esas observaciones. Hay una cosa, de todas formas, he dicho esto de los cuáqueros y es verdad que las mujeres al crecer tenían un papel secundario en la sociedad. Pero hay algo muy curioso teniendo en cuenta eso, que es por lo menos la rama de los cuáqueros a la que pertenecía la familia Mitchell defendía la ciencia porque sostenían que cómo vas a admirar la obra de Dios si no sabes qué es lo que ha hecho Dios. Entonces, para ellos la ciencia era una forma de aprender, de entender, de saber cuán maravilloso era el mundo y era una forma, la ciencia, de loar al Señor. Así que se consideraba que los niños y las niñas tenían que tener exactamente la misma educación y recibir una educación en la que los principios científicos estuvieran presentes. Y en el caso de las niñas se hacía utilizando, si las niñas tenían que aprender a coser, tenían que aprender a bordar, bueno, pues que hagan globos de tela y así se van aprendiendo la geografía de la Tierra. Este globo viene de un museo de Pensilvania, el Museo Cuáquero, que tiene una colección realmente increíble de trabajos de este tipo, hecho por niñas cuáqueras, en las que hay esferas celestes, hay globos terráqueos, todo por esa idea de aprender cosas de ciencia, de aprender cosas del mundo a la vez que se formaban para ser unas buenas amas de casa, que eran el fondo lo único que a pesar de esa educación luego les esperaba. Pero evidentemente María Mitchell no se quiso limitar a ese destino, fue haciendo las observaciones astronómicas cuando su padre lo dejó porque fue nombrado director del banco de Nantá, que ya no se podía dirigir, ella empezó a hacerlo. Y una noche, la noche de 1847, con este telescopio que se conserva, un día observó un cometa y ella quedó realmente sorprendida porque vio algo que no estaba ahí. Y fue una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque en ese momento el rey de Dinamarca había convocado un premio para la primera persona, el primer astrónomo era lo que él pensaba, que encontrara un cometa que no se pudiera ver a simple vista, es decir, tenía que ser visto con un aparato. Pues esta niña, bueno, niña, ya no era niña, era una joven vintañera en Nantáquet, una pequeña isla que se quedaba aislada durante meses en lo más crudo del invierno, vio ese cometa. Y su padre, que tenía relación con el rector de Harvard, dijo, esto es una oportunidad porque Estados Unidos, en ese momento no eran casi nada en el campo de la ciencia internacional y se pensó que eso podía ser la primera gran reivindicación, el primer gran hallazgo norteamericano. Y se acabó formando toda una gran controversia internacional porque a través de la Universidad de Harvard se comunicó ese descubrimiento, pero claro, tened en cuenta lo que tardaban las noticias en llegar a los sitios, para entonces el cometa había sido visto en Italia, había sido visto en Alemania, es decir, había una gran cantidad de gente que lo reivindicaba y el proceso tardó varios años, pero finalmente se reconoció que había sido esta desconocida jovencita norteamericana la que había descubierto un cometa adelantándose a todos los grandes observatorios europeos, a todas las grandes personalidades de la astronomía. Y en ese momento María Mitchell, incluso a su pesar, se convierte en una celebridad en Estados Unidos. Tiene que acudir a bailes, tiene que hacer una vida social que ella no se sentía a gusto, ella lo que no quería era salir de su isla y a medida de lo posible, siempre que podía, prefería encerrarse en su isla. De todas formas, ella llegó un momento que no quería precisamente por todo eso optar al premio. Lo que pasa, su padre para convencerla empleó una estratagema. Se había dotado, había muchísimos accidentes, muchos naufragios de barcos que cuando llegaban a las costas de Nantá, que era también mala suerte, después de estar años o largos meses navegando, había muchos barcos que se hundían frente a las costas porque no estaba bien cartografiada la costa. Tanto es así que el gobierno federal de Estados Unidos acabó dando una dotación para que un barco cartografiara de manera exacta la costa, pero como suele ocurrir con las dotaciones para cosas científicas, se había acabado cuando el trabajo estaba prácticamente en sus primeras fases. Pues con el dinero que llevaba adjunta la medalla que ganó María Mitchell es con lo que se logró terminar ese trabajo, cartografiar la isla y fue algo que permitió que se salvaran muchas vidas a partir de ese momento. María Mitchell es todo un personaje en Estados Unidos. Este, por ejemplo, es un Doodle, estas figuras de reconocimiento que hace Google, el buscador, pues hizo en su momento este homenajeando el momento en el que María Mitchell, subida al tejado, descubre el cometa. El único problema es que no era un cometa periódico, es decir, ese cometa pasó y nunca volvió. El cometa de Miss María Mitchell no hemos tenido la fortuna de poder volver a verlo desde entonces, pero bueno, no se puede tener todo. Y aquí tienen una de las grandes frases de María Mitchell. Es muy sorprendente leerla hoy en día porque tiene una gran vigencia. Ella creía en la educación totalmente igualitaria entre hombres y mujeres. Ella decía que la mujer no era superior al hombre, pero que partía de una situación de desventaja porque se le había negado la educación, que la gente no tenía la suerte que ella había tenido de poder aprender junto a su padre. Así que se convirtió en una gran defensora de la educación. decía que era el objetivo más noble en el que debía gastar el dinero, un gobierno, cualquier gobierno. Incluso llegaba a decir que un buen libro valía lo mismo que 100 profesores. ese libro se ponía a disposición de la gente. Y sobre todo, ella defendía el papel de la mujer en el mundo de la ciencia. Como aquí tienen en letras bien grandes cuánto necesita la ciencia las mujeres. Porque ella veía que aportaban no solamente el talento de las mujeres, que podía haber talentosas, porque ella consideraba que era un error dejar fuera la mitad de la población de un trabajo fundamental para toda la sociedad, sino que incluso aportaban una perspectiva distinta a la que aportaban los hombres. Una perspectiva que no se basaba tanto en la competición, que se basaba en ángulos que los hombres no veían. Y fue una firme defensora de ello. Y tuvo la suerte de que le surgió la ocasión de ponerlo en práctica. En 1865, cuando todavía estaba dando sus últimos coletazos la guerra de secesión, un millonario norteamericano, Matthew Bussard, que había hecho su fortuna con la cerveza, sobre todo, con la cerveza y con la inversión del dinero que tenía en bienes inmuebles en Nueva York, en Manhattan. Ese era un momento en el que habían aparecido una gran cantidad de nuevas fortunas en Estados Unidos y había una competencia filantrópica. A ver quién hacía la obra filantrópica más impresionante. Uno decía, pues yo hago un hospital, otro hacía una biblioteca, otro hacía una ópera. Y Matthew Bussard estaba buscando algo que fuese original. Y un reverendo que se dedicaba a organizar clases, educación con las mujeres, le dijo, ¿por qué no crear una universidad de élite para las mujeres? En ese momento las mujeres no podían estudiar en las grandes universidades norteamericanas. Les estaba prohibido. Desde luego no había mujeres en Harvard, no había mujeres en Yale, no había mujeres en ninguna de las grandes universidades de Estados Unidos. Pues bien, a Matthew Bussard le gustó la idea y en 1865 creó Bussard College, que es la primera universidad de élite fundada exclusivamente para mujeres. Y a la primera profesora que contrata, que le cuesta muchísimo convencerla para que vaya, es a María Michel. Le construye un observatorio, este es el observatorio de Bussard College, ahí tienen a las alumnas, también pasando el rato. María Michel acepta con una condición, que se pueda llevar a su padre, que se ha quedado viudo y ya cada vez le cuesta menos valerse. Matthew Bussard acepta y los dos se instalan en el observatorio. Es además la única profesora de todo el claustro que se contrata, que no vive en las habitaciones de los profesores, sino que vive en el observatorio. Entre otras cosas, claro, por la actividad que tienen que hacer por la noche. Aquí tienen una foto de María Michel rodeada por varias alumnas, en las escaleras de entrada a donde estaba situado el telescopio. Pero a María Michel le parecía una maravilla, le parecía estupendo tener esa oportunidad de poder enseñar a esas chicas que eran, evidentemente, hijas de la alta sociedad. Eran mujeres que iban a formarse en ese momento. Se consideraba que una dama de la alta sociedad debía tener conversación, debía poder hablar de todas las cosas. Y muchas familias mandaban a sus hijas a esa universidad para que se formaran, pues, en el fondo, para tener conversación, para ser partidos más agradables. Pero María Michel, evidentemente, no se podía mantener solamente con eso y ella fue a más. De hecho, tuvo una confrontación terrible con la gobernanta de la universidad, porque, claro, estas eran señoritas y una señorita no está fuera de su habitación a partir de las 10 de la noche. Con lo cual, María Michel tenía un pequeño problema, porque cómo iba a hacer observaciones astronómicas por la noche si las señoritas no salían de sus cuartos más tarde de las 10 de la noche. Y fue una auténtica batalla que ella sostuvo contra las autoridades de BASA. Y eso que era una universidad para mujeres pensando en la formación de las mujeres. Se acabó saliendo con la suya, pero fue un escándalo tremendo, porque una señorita decente no está por la noche por ahí, aunque sea viendo estrellas. Sin embargo, lo consiguió. Esta no es una foto de la noche, evidentemente, pero ahí están haciendo prácticas con los telescopios. Y, además, fue más allá. Ella organizaba sesiones en la cúpula, que eran lo que ella llamaba las veladas de la cúpula, en la que acudían sus alumnas. Y ahí no se impartían las clases, sino que se iba más allá. Había una norma, que era que había que hablar en verso improvisado. Y, a partir de ahí, había campeonatos entre las alumnas para aguzar el ingenio en los que se hablaba de todos los temas que pudieran surgir. No hace falta decir que María Mitchell se convirtió en una referencia para toda una generación de primeras científicas que surgieron de Bussard College. Por ejemplo, Ellen Richards fue la primera mujer admitida en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se la admitió a cambio de que no cobrara, y era porque estaba su marido ahí, y dice, bueno, vamos a admitirla aquí y que no haga mucho ruido. Bueno, Ellen Richards acabó haciendo los primeros grandes planes de saneamiento de varias ciudades, grandes ciudades norteamericanas, e hizo trabajos asesorando al gobierno de Estados Unidos sobre alimentación, sobre nutrición. Ellen Richards fue alumna de María Mitchell, y María Mitchell en un momento dado le dijo que ella no servía para ocuparse de las cosas que estaban en el cielo, que mirara hacia abajo, que estaba convencida de que ella podría hacer muchas más cosas con eso, y así fue. Y como ocurrió con Ellen Richards, ocurrió con otras. Esta es una foto en el eclipse, un eclipse total que se pudo ver en Colorado, en el que Colorado era el oeste, en Estados Unidos. O sea, en 1878 no hacía tanto tiempo que esa tierra se les habían arrebatado a los indios, era todavía un lugar peligroso. Sin embargo, ahí se iba a producir el eclipse total de mayor duración de todo el siglo XIX, y fue todo un acontecimiento. Acudieron astrónomos, no solamente norteamericanos, sino de Europa, de todo el mundo. Incluso Edison probó un aparato para medir la temperatura del sol, y si había algo especialmente marciano en toda esa gente que estaba, era María Mitchell con sus alumnas, que acudieron a observar el eclipse y que demostraron tener una entereza, una dureza y todo absolutamente, que no tenía nada que envidiar a lo de ningún astrónomo varón. Esta es una foto de María Mitchell de 1865, esta foto es del año en el que comienza Bassar College, precisamente, y esta es una foto en la cúpula del observatorio de Bassar, y la que está a su lado es Mary Whitney. Mary Whitney fue la astrónoma que la sustituyó cuando ella ya enfermó a finales de la década de 1880, acabó retirándose y murió en 1889. Hay que decir que pasó las últimas décadas, los últimos 15-20 años de su estancia en Bassar College, batallando porque las profesoras cobraran lo mismo que los profesores. La respuesta siempre que le daban para no pagar más a las mujeres, para igualar los sueldos, era que los hombres tenían que mantener familias y las mujeres no, cosa que a ella le hacía que le hirviera la sangre, porque le parecía absolutamente injusto. Y eso hizo que acabara involucrándose en el movimiento sufragista, porque se dio cuenta de que la única forma de cambiar la situación era cambiando con la acción política, y las mujeres tenían que votar para poder influir en la política y poder hacer avanzar esos cambios. Así que tuvo un perfil muy significado. Esta es una foto maravillosa de varias de las alumnas de María Mitchell, que porque lo sabemos que son de sus alumnas, para hacer una foto salida de mujercitas, totalmente. O sea, vemos las ropas, el vestuario. Es decir, María Mitchell logró sembrar en un porcentaje de esas chicas de alta sociedad, les logró prender una semilla que acabó teniendo un fruto posterior. Esta es otra foto también de varias de sus alumnas en 1878. Yo es que tengo debilidad por estas fotos antiguas, lo reconozco. A mí me parecen soberbias. Y tienen un especial para mí encanto, lo que es combinar fotografías de aparatos científicos, porque no estamos tan acostumbrados a ver a mujeres de esa época trabajando con esos aparatos, haciendo labores científicas. Esta es otra foto también del eclipse, bueno, más bien de los preparativos del eclipse. Y aquí vemos a María Mitchell sentada también con su sombrilla, protegiéndose del sol. La verdad es que hizo muy poco sol. En todo el tiempo que estuvieron ahí, milagrosamente dejó de llover y se abrieron los cielos la mañana del eclipse. Pero tenía una pinta terrible de que aquello no iba... a ver, así que no sé muy bien en qué momento está hecha esta foto. Y termino en lo que se refiere a María Mitchell, incluyendo esta frase que ella también defendía mucho, que es, necesitamos especialmente la imaginación en la ciencia. No todo es matemáticas, no todo es lógica, sino de alguna manera también es belleza y poesía. Ella tenía una idea de una visión global de la cultura en la que la ciencia no estaba reñida con la literatura, no estaba reñida con la poesía. Ella defendía que una persona era culta no solamente si sabía recitar poesía o sabía latín o sabía lenguas. Para ser culta tenía también que tener unos mínimos conocimientos científicos. Y ahora pasamos a otra universidad, que es la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard era, recordarán, hemos dicho que las universidades de élite no permitían que las mujeres estudiaran. Las únicas mujeres que pisaban en Harvard eran mujeres que hacían trabajos, eran criadas, cocineras, trabajos de apoyo. Sin embargo, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard tenía una espina clavada y era que se había quedado totalmente atrasada en la carrera astronómica. A finales de la década del XIX, la astronomía es la ciencia que más luce, la ciencia que da brillo. Hay como una competencia entre los países a ver quién construye el mayor observatorio, quién descubre un nuevo planeta, quién añade un nuevo conocimiento. Y eso ocurre en las universidades también norteamericanas. Pues Harvard se había quedado totalmente al margen, hasta que tomó el mando un astrónomo, Edward Charles Pickering, que es el hombre de esa foto, no hay mucha posibilidad de confusión, recibió una herencia de un astrónomo, Henry Draper, que su viuda, Anne Draper, esa gran cantidad de dinero, era un astrónomo y era rico, eso sí que era algo rarísimo en la época. Ese dinero estaba destinado a hacer el primer gran catálogo estelar a través de los espectros, de las estrellas, a partir de placas fotográficas. Eso era una labor brutal, como se puede imaginar, la cantidad de objetos que hay en el cielo, incluso en aquella época que los telescopios no eran tan potentes como los de hoy en día, es una cantidad brutal. La idea era catalogar las estrellas por su espectro, es decir, el espectro es como el arco iris, por decirlo de una forma sencilla, es descomponer la luz de las estrellas y eso nos da una sucesión de líneas que nos permite saber la composición de las estrellas. En un primer momento, Edward Charles Pickering contrató a hombres para que empezaran a hacer esa labor, pero vio que eran torpes y sobre todo eran caros. y tuvo de repente una idea que fue, ¿por qué no contratamos a mujeres? Las mujeres hacen el trabajo barato, les pagamos la mitad que lo que fuesen a cobrar los hombres y están acostumbradas a hacer trabajos rutinarios que no hace falta pensar. A ellas se les da muy bien estar haciendo cosas ahí sin pensar, ir anotando, clasificando, viendo cada estrella en la placa y ya está. Ya luego los datos ya los interpretarán los astrónomos con toda la barba que serán los que lleguen a las conclusiones. Y como era una forma de hacer viable ese gran proyecto que iba a devolver a Harvard ese prestigio que había perdido o que en realidad nunca había tenido en el mundo de la astronomía, pues le dieron luz verde al proyecto y contrató a una serie de mujeres que fueron conocidas como las calculadoras de Harvard. Calculadoras es la traducción del término inglés computer que les sonará a ordenadores, a computadores porque en realidad ellas hacían un poco manualmente lo que haría un ordenador hoy en día que es clasificar los datos. Y al frente puso a a esta señora de aquí que es Wilhelmina Fleming. Wilhelmina Fleming era la criada de Pickering. Era una escocesa que había emigrado embarazada a Estados Unidos y que al poner el pie en Estados Unidos su marido la abandonó. Se pueden imaginar la situación de una mujer en un país que no era el suyo, una mujer sola encima con un niño. Pickering la acogió como la criada, vio que era lista, que tenía conocimientos de matemáticas y sobre todo era capaz de ordenar la casa, de gobernar una casa. Entonces, dijo, si puede llevarme la casa puede ordenar esto. Puso a Wilhelmina Fleming al frente del grupo de mujeres de calculadoras y ahí empezó la historia de las calculadoras de Harvard. Esta es una foto de los primeros años que ahí las ven trabajando, las ven con las placas que van mirando con una lupa. Las placas se hacían en el telescopio de Harvard y para el hemisferio sur se construyó un observatorio en Arequipa, en Perú, porque como saben el hemisferio sur tiene unas estrellas distintas a las que vemos en el hemisferio norte pues eran miles y miles y miles de placas durante años y años y años estuvieron clasificando las estrellas. Para que se hagan una idea esto empezó más o menos en 1888 y las calculadoras estuvieron trabajando hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hablamos de una labor por la que fueron pasando evidentemente más de una generación de mujeres que fueron haciendo ese trabajo del monumental catálogo de Henry Draper y varias de ellas lo que pasa es que no se conformaron con simplemente catalogar las estrellas sino que a partir de los datos que iban obteniendo iban haciendo infiriendo conclusiones para empezar desarrollaron un sistema de catalogación que fue luego la base del sistema que luego se utilizaría pero fueron todavía más allá. Esta es muy la mina Fleming de la que les he hablado la criada de Pickering por cierto al grupo jocosamente los demás profesores de Harvard lo llamaban el harén de Pickering se pueden imaginar que había bastante cachondeo con el tema en la universidad. Bueno, Wilhelmina Fleming no solamente se puso al frente de las calculadoras sino que contribuyó a crear el sistema que utilizaban para clasificarlas descubrió la nebulosa cabeza de caballo y se calcula que descubrió unas 15.000 estrellas solamente ella al final si consiguió que se la reconociera fue la primera mujer que tuvo un cargo en Harvard hay que decir que la situación se fue relajando con el paso del tiempo evidentemente a pesar de todo no eran lo mismo los años 30 que la década de 1890 pero no se crean Harvard fue de las pocas fue de las últimas grandes universidades norteamericanas en admitir mujeres creo que fue en los años 20 fue cuando hubo la primera licenciada que creo que fue en medicina aunque esto se lo digo de memoria no me querría equivocar pues Wilhelmina Fleming es una de las grandes hoy reconocidas como una de las grandes de la astronomía Enrieta Swanlevit Enrieta Swanlevit hacía el trabajo de catalogación era una mujer muy tranquila era sorda se había quedado se había quedado sorda lo que contribuía que ella hiciese el trabajo de una forma muy encerrada en sí misma además pedía permiso desaparecía durante desaparecía durante meses y luego se reincorporaba sin que se sepa muy bien cómo es cómo era su vida yo tengo una biografía de Enrieta Swanlevit y son poco más hechas hoy en día y son no llega a las 200 páginas se saben muy pocas cosas de de su vida pues Enrieta Swanlevit fue otra que observando las placas se fijó en un tipo de estrellas bueno había un problema tremendo en en esa época tienen que piensen que por entonces se pensaba que solamente existía la vía láctea es decir que todas las estrellas estaban en la vía láctea por supuesto nadie se le ocurría que pudiera haber otras galaxias o la idea de que hoy tenemos del universo eso entre otras cosas era por la dificultad o la imposibilidad de medir las distancias de por dicho de una forma muy 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 bruta no se sabía si una estrella muy luminosa era muy luminosa porque era grande o porque estaba cerca porque no había forma de medirlo pues bien Enrieta Swanlevit se fijó en un tipo de estrellas variables las cefeidas y se dio cuenta de que todas las que variaban con el las estrellas variables son unas estrellas como su propio nombre indica que cambia el brillo el brillo se va cambiando pasa por diversas fases y ella se dio cuenta de que las que tenían la misma el mismo ciclo o sea cambiaba su luminosidad de la misma forma tenían la misma magnitud es decir tenían el mismo brillo así que si una era más débil y tenía una luz más débil pero tenía variaba igual ella sabía que eran igual esa estaba más lejos pues cogiendo una serie de cefeidas del de todo el cielo encontró la primera forma de calcular la distancia a la que estaban las estrellas y entonces eso hizo reventar todo lo que el concepto que había del universo pues se vio que el universo era inmensamente más grande de lo que se pensaba es decir los descubrimientos de Henrietta Swan Leavitt abrieron un camino que llevarían a la revolución astronómica del siglo XX bueno los descubrimientos de Henrietta Swan Leavitt aparecieron en un trabajo firmado por Pickering que añadía en una línea con datos obtenidos por la señorita Henrietta Swan Leavitt y es muy curioso porque cuando Henrietta Swan Leavitt murió había un académico de la Academia Sueca un caso muy curioso porque era especialmente beligerante en el reconocimiento a las mujeres de hecho fue el que consiguió que se incluiese a Marie Curie en el premio Nobel que en un primer momento iba a ser para su marido solamente le envió una carta diciendo que la iba a proponer para el premio Nobel bueno esa carta llegó cuando Henrietta Swan Leavitt había muerto nadie se había enterado de que Henrietta Swan Leavitt había muerto y el reconocimiento como la descubridora de las cefeidas que hoy sabemos que es un descubrimiento fundamental en la historia de la astronomía ella no lo llegó a conocer nunca ella fue una calculadora más que llegaba y se sentaba con sus compañeras Annie Jan Cannon Annie Jan Cannon tiene la particularidad de que era sobrina de Henri Draper y llegó un poco enchufada en un primer momento a las calculadoras pero demostró un talento enorme de hecho era también muy beligerante y estuvo todo el tiempo trabajando trabajando por el reconocimiento de la labor de las astrónomas ella fue la que cerró el sistema de clasificación que fue comúnmente aceptado y es hoy una de las grandes astrónomas también reconocidas de la historia tiene un detalle que a mí me parece especialmente tierno Annie Jan Cannon estaba obsesionada con crear un premio a las mujeres astrónomas y lo que hacía era del poco dinero que ganaba de astrónoma iba apartando dinero para dotar ese premio pero pasaron bastantes años hasta que ese premio tuvo una dotación que merecía la pena ser entregado pero finalmente finalmente lo hizo en 1943 se entregó el primer premio Annie Jan Cannon y como sello distintivo encargó a una orfebre que hiciese una nebulosa un broche en forma de nebulosa y a partir de ese momento los pocos años que Annie Jan Cannon dio ese premio que luego se siguió otorgando iba acompañado de una pequeña joya que representaba algún motivo astronómico y eso hizo que fuese un premio entre que era el premio Annie Jan Cannon que ya era alguien con un prestigio con prestigio enorme y esa pequeña joya y lo hizo especialmente reconocido por las mujeres por las mujeres que lo recibieron y esta fue la primera mujer en recibir el premio Annie Jan Cannon fue Antonia Mauri porque Antonia Mauri fue alumna de María Mitchell en Basar College como se puede suponer había varias de las calculadoras eran alumnas de Basar College y de María Mitchell porque era donde se aprendían los rudimentos astronómicos necesarios para poder utilizarlos en Harvard no había muchos sitios donde se pudieran aprender Antonia Mauri era especialmente también peligerante de hecho se fue porque no aceptaron sus aportaciones de clasificación luego volvió luego se volvió a ir pero consiguió que sus aportaciones se incluyeran en 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 las en los sistemas de clasificación la internacionalmente y de hecho fueron la base para para el establecimiento del diagrama de Hertz Proulx-Russell que es un diagrama que permite también comprender la evolución de las estrellas es decir como ven en todos los casos son trabajos fundamentales Cecilia Payne Cecilia Payne ya es de un ya es más posterior Cecilia Payne llega en los años 20 a Harvard llega desde Inglaterra porque ahí la habían dejado estudiar física pero no podía doctorarse las mujeres siempre había que ir luchando cuando conseguías una cosa siempre había otra después pues bueno Inglaterra las dejaban estudiar pero no podían hacer el doctorado ella fue a Harvard y en Harvard empieza a trabajar como calculadora y ella es la que ella observando los los espectros ya acumulados de tanto tiempo se da cuenta llega a la conclusión de que las estrellas están compuestas sobre todo de hidrógeno ella escribe su tesis en la que establece eso y su director de tesis le dice que dónde va con esa barbaridad que por favor cambie el resultado que se van a reír de ella no lo ve muy convencido lo cambia y en un momento la tesis aparece con una conclusión diferente pero luego ella se da cuenta que sí que es verdad y la vuelve a cambiar efectivamente las estrellas están compuestas sobre todo de hidrógeno es también uno de los grandes descubrimientos de la historia de la astronomía y hoy en día la tesis doctoral de Cecilia Payne se considera que es una de las tesis más influyentes de la historia de la astronomía aquí tienen una foto más posterior también de las de las calculadoras esta foto es de 1925 si no me si no me equivoco como esta otra que a mí es una foto que me parece maravillosa es para un reportaje que se hace que se hace en Harvard me encanta como como posan además cuando lees las cartas de ellas cuando ves ellas hacían viajes juntas tenían como un sentimiento especial de de comunidad cuando una tenía un problema normalmente se involucraban las otras cuando llegaba una joven pues las más veteranas un poco la acogían le ayudaban a buscar casas es decir era una comunidad que a lo largo del tiempo fue haciendo un trabajo realmente impresionante incluso tenían momentos para para divertirse esta es una fotografía de una actuación de navidad en la que es un musical están hacen una opereta en la que hacen burla de las cosas que van pasando en el en el en el observatorio de hecho ahí tienen la primera es Cecilia Payne es una están entre las entre las calculadoras es genial con esa fotografía de Saturno ahí colocada y aquí esta es la última foto que es también una foto maravillosa que les hicieron posando en el exterior cogidas de la mano ahí están están varias de ellas está por supuesto Henrietta está Wilamina Fleming Anillam Cannon no sé es un momento especialmente emotivo por lo menos a mí me parece en el mundo de la ciencia se han convertido un poco en uno de los símbolos de esa labor callada que tantas mujeres han hecho y siguen haciendo en el mundo de la ciencia es especialmente impresionante por el la trascendencia de sus descubrimientos y de sus aportaciones es especialmente impresionante si lo comparamos con el desconocimiento que ha habido durante durante mucho tiempo pero lo que espero es que con esta charla también hayan visto que no se llega a Harvard o no se llega al astronauta contemplando la Tierra desde la Estación Espacial Internacional no se llega de repente muchas de ellas eran alumnas de María Mitchell María Mitchell llegó a ser astrónoma porque tuvo la oportunidad de serlo y antes estuvo Caroline Hersel y antes estuvieron tantas otras y sobre todo la necesidad de apostar por la educación por una educación igualitaria una educación de oportunidades que permita que a la gente válida salga adelante y creo que esa es la principal enseñanza que podemos sacar de la vida de estas mujeres maravillosas muchas gracias muchas gracias sobre todo por el cariño porque sí ahora ya está que muchas gracias sobre todo digo por el cariño que le has puesto porque no no pero lo has contado de una manera que se nota que te gusta y eso he estado además bastante tiempo profundizando y es un no acabar es que conoces a una profundizas en una esa te lleva a otra te lleva a una que estuvo antes es imposible no sentir cariño y pasión pero se agradece yo por lo menos lo agradezco mucho bueno si alguien quiere preguntar algo es el momento ahora un momentito hola igualmente me sumo a las felicitaciones de Marta me ha encantado he descubierto bueno cada día con Marta descubro muchas mujeres yo también y artistas cantantes pintoras pero hoy de verdad me ha fascinado yo de pequeña quería ser astronauta pero las mates la física la química se me atragantaron si hubiera tenido gente como Marta en mi época seguramente que estaría por ahí por Marte o no sé quería preguntarte a la hora de documentarte y de encontrar información imágenes que nos has puesto un montón cómo lo haces si te resulta difícil si es fácil acceder a las fuentes no es muy difícil en la medida en que haya información por ejemplo de María Míchel como digo María Míchel es un símbolo en Estados Unidos es decir es un personaje conocido es la primera astrónoma profesional de Estados Unidos me atrevería a decir que probablemente sea la primera astrónoma profesional y el primer astrónomo profesional es decir la primera persona que vive de la astronomía totalmente sin dedicarse a otra cosa entonces así que como ves se conserva su casa Basar College existe hoy en día aunque lamento decir que el observatorio ya no es observatorio es la biblioteca y es donde se hacen las reuniones y creo que no está la facultad de educación ahí pero bueno pero existe todavía se conserva el sitio histórico la casa y hay una la María Míchel Association que varias fotos incluso probablemente hayan visto que pone el nombre se encarga de mantener su memoria por lo que también supone de ejemplo también para las vocaciones científicas femeninas así que la verdad es y hoy en día que está lo que no está digitalizado lo puedes conseguir con una cierta con una cierta facilidad no es no es difícil en el caso de las calculadoras está empezando a haber más más cosas pero por ejemplo como digo de Anijam Cannon se sabe más porque Anijam Cannon si llegó a tener un reconocimiento en vida con lo cual si está más recogido más documentado todo incluso ella pudo incluso trabajar para dejar un poco su legado y hubo quien lo siguiera pero una de las más determinantes como digo que es Enrieta Swan Levit hay muchísimas muchísimas lagunas de hecho también hay un libro que les recomiendo que apareció este año a finales del año pasado que es El universo de cristal que es un libro de Daba Sobel publicado por Capitán Swin que es la mayor recopilación de datos que hay de las calculadoras y sigues viendo que de Enrieta Swan Levit y ella ha tenido acceso a muchas fuentes vamos yo creo que ella no haya encontrado no sé si existe siquiera o si alguien lo puede encontrar ahora mismo y sigue habiendo bastantes lagunas pero como digo afortunadamente en el caso de María Michel hay mucha documentación y de las calculadoras se está viendo cada vez más y además en el caso de María Michel hay cartas y hay sus diarios que además claro aquí he resumido porque no da para pero ella viajó relativamente joven por Europa ella viajó es muy divertido porque ella consiguió un trabajo de acompañar como institutriz las jovencitas de alta sociedad tenían que hacer su viaje por Europa era una de las cosas pero siempre iban acompañadas por una institutriz ella consiguió un trabajo para para acompañarla cuando llegaron a a Inglaterra llegó la noticia de que el padre se había arruinado el padre de la jovencita y que volviera en el siguiente barco y ella dijo pues ya que estoy aquí yo me quedo y de hecho ella dio una gira por Europa en la que la reciben los científicos más importantes de la época porque ella había descubierto el cometa y sus observaciones de los ingleses luego vuelve todavía otra vez y cuando ya es todavía más prestigiosa está en el observatorio de Pulkova en Rusia es maravilloso las cosas que ella va contando conoce a John Herschel cuenta cómo le tiemblan las piernas cuando entra en la casa de John Herschel y ve los retratos de la tía de John Herschel de Caroline puestos por allí es decir es una fuente además de lectura maravillosa porque tiene una capacidad de observación increíble tiene humor que es una cosa que además muchas veces a mí me da atención porque como hablamos de la foto sale siempre muy seria y cuando lee sus textos tenía un sentido del humor tremendo vamos a ver que llevaba a sus alumnas y les obligaba a improvisar a hablar en verso para que podían decir lo que quisieran si lo decían hablando en verso claro no podía ser sería que no le gustaban las fotos y se ponía muy seria pero lo que lee es se transmite a alguien con mucho humor así que eso me permitió sumergirme bastante en eso tengo que decir que no fue no fue complicado no fue algo que hoy en día que puedes adquirir libros de fuera que te los manden que hay un montón de fuentes podría contar una historia de que estuve 20 años investigando pero no no fue fue relativamente fácil pues buenas tardes a mí también me ha encantado por varios motivos uno que sea un hombre el que investigue y profundice sobre estas precursoras estas luchadoras que luego han conseguido pues bueno que todavía nos quedará pero bueno que en esta lucha de todas ¿no? y luego me ha gustado bueno me ha hecho recordar a una película figuras ocultas que también era yo creo no sé su opinión pero quizás están un poco relacionadas las astrónomas y las calculadoras es que también la llamaban las calculadoras ¿verdad? entonces eso me ha hecho recordar y bueno me ha encantado sí, sí no no me extraña que se lo recuerde porque de ese cuenta la diferencia hay medio siglo más de medio siglo en algún caso de diferencia y el problema todavía continuaba en el caso de ese añadido que eran además afroamericanas es decir que ya era añadido eran mujeres y encima eran afroamericanas y o sea era como y ni siquiera era en la universidad era en lo que iba a ser la NASA o sea entonces era como añadido sobre añadido pero sí esas calculadoras de todas formas hacían lo mismo hacían calcular eran ordenadores vivientes como el caso de las calculadoras de Harvard de hecho si han visto la película o leído el libro cuando aparece vienen con el mamotreto de IBM es cuando ellas temen que a lo mejor no van a tener trabajo porque la máquina va a hacer el trabajo pero no me extraña que se lo recuerde porque es una historia que tiene sí por supuesto y también cobrando menos ellas que ellos por el mismo trabajo igualmente cuando además en el caso porque por ejemplo las calculadoras de Harvard sí que es verdad que hay un gran porcentaje de solteras es decir no se podían el casarse para la gran mayoría suponía si se casaban tener que dejar de trabajar muchas ni enreta suonlevit se casó Ani Yamkano no se casó Cecilia Payne por ejemplo sí se casó con un astrónomo también de hecho que creo esto lo digo de memoria pero creo que era con un astrónomo que empezó como como becario suyo de hecho que además ella se lo trajo de la guerra porque creo que era de ascendencia judía lo trajo de Europa para salvarle le consiguió un puesto en Harvard y acabaron acabaron casándose pero los dos eran astrólogos y los dos vivían vivían al lado de la universidad así que no fue no fue complicado y respecto a lo primero que ha dicho sí pero también tengo que decir que yo no me atrajo esto en sí porque sean mujeres a mí me atrajo como me pareció un historión hablando en plata yo soy sobre todo periodista y escritor y a mí me encanta contar historias y yo cuando vi esta historia dije pero esto es esto es increíble es decir todo lo que todo lo que tiene todo lo que tiene ahí así que yo estoy encantado de contarlo y además creo que es algo que está por encima de hombres y de mujeres creo que es una historia que debería despertar la admiración de todo el mundo sinceramente bueno pues para mí también fue una sorpresa cuando un periódico local bueno local de aquí creo que era el correo tengo guardada las dos hojas leí como la NASA había utilizado en los últimos de los 40 y los 50 a mujeres para calcular ya que entonces no había no había ni IBM ni nada para calcular también las distancias para poder ir a la luna y habían sido todo mujeres y habían estado trabajando con un sueldo pero ¿cuál era la peculiaridad? que todas eran negras cuando resulta que no tenían derechos porque cuando empieza Martín Lutero King con la primera mujer que le dice que tiene que vestirse bien y ir bien peinada pero que cuando se suba un autobús si hay un asiento libre tiene que sentarse pues todavía es por el año 58 o 59 y estas y estas negras mujeres negras eran desde el año o sea al terminar la segunda guerra mundial que es cuando ya empiezan los estudios de la NASA y claro y que fueran todas negras y que fueran las que hicieron todos los cálculos para que luego las naves americanas llegaran a la luna a mí me parecía una contradicción tan grande pero que no se hubiera escrito nada hasta este año hasta el año 2007 que es cuando yo me entero vamos me pareció que era era una ofensa a las mujeres no haber explicado nada antes sí 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 lo cual demuestra lo que comentábamos que es una historia que se sigue repitiendo y además es muy curioso porque por ejemplo en el caso de María Mitchell ella llega al convencimiento de la de la acción política de luchar por el voto de las mujeres ella acaba llegando por un proceso ella no es una revolucionaria es decir no es alguien que se que se plantea en un momento dado cambiar la sociedad ella lo que ve ella va viendo lo que tiene al lado ella ve que las niñas no pueden estudiar lo mismo que los niños entonces cómo van a cómo vamos a conseguir que las mujeres accedan a la ciencia si no hay una educación eso lo acaba llevando cuando se creaba Sarkolitz va allí pero incluso ahí que era algo avanzado ve que hay cosas para cambiar y eso es como una sucesión de fases hasta que llega el momento en el que dice no pero si es que tenemos que votar porque es que si no esto no lo vamos a a solucionar nunca así que yo creo que sí que acaba teniendo un un componente político en las mismas calculadoras de la NASA que usted decía claro esa sede estaba en Virginia creo un estado donde estaba establecida la segregación y claro las calculadoras tenían que recorrer una distancia brutal para ir al servicio pues ahí como en ese microcosmos dentro de la segregación por una pura necesidad de que eso sea efectivo pues se eliminan los los aseos por segregación racial porque es que si no tenían que recorrer un montón y perdían un montón de tiempo así que esas cosas sí que acaban trayendo consigo avances políticos desde luego bueno pues yo me quedo con esta foto porque por muchas conocemos muchas más fotos de hombres científicos pero yo nunca he visto una que los hombres se den la mano y trabajen juntos hola buenas noches buenas noches me he permitido llamar a Radio Uscadi para que se difunda esta esta charla esta conferencia y no sé a qué se debe pero quizás ha tenido un poco de efecto mi llamada bueno voy a empezar por el final hay mujeres que están unidas por la mano y como dice una hermana mía que ahora está en Alemania a la que dediqué gran parte de mi esfuerzo en su educación cuando era una niña pues bueno las niñas están en los colegios en las esquinas los niños en el acento con un balón y las niñas en las esquinas en corros luego de mayores están en corros también cuando son adultas en corros están cuando están en otros sitios concentradas luego también aquí se habla de la mujer únicamente en el sentido occidental cuando la mujer también existe en África en América Latina en el sudeste asiático que son las zonas menos desarrolladas económicamente que en otros aspectos del planeta luego también hay cosas que no sé hasta qué punto se pretenden hacer como avances importantes cuando son cosméticos como que en Arabia Saudita las mujeres puedan conducir un coche a motor no saben si en qué condiciones lo han dicho en qué condiciones y pueden asistir a un estadio deportivo dentro de no sé si eso tres años luego también otra cosa aquí la pobreza ¿puedo hablar de la charla? bien para mí es importante también hablar de la ciencia que se pone en Europa en Europa todos los descubrimientos que han hecho las mujeres en todas las disciplinas y que nunca pueden tener salida con nombres masculinos y no sé a qué punto esto hace alusión o sabe fuera del tiesto en relación con la charla gracias no está claro que ha habido muchas mujeres que han aportado y me gusta mucho lo que señala del tema de la educación hay unos datos absolutamente demoledores de España de ahora mismo que demuestran que las niñas les aparece un interés por la ciencia antes que a los niños y cuando llega la adolescencia se derrumba ese interés por la ciencia porque cuando llega la adolescencia esa edad tan complicada en la que todos lo que queremos es que nos acepten no queremos ser bichos raros claro las niñas que quieren ser científicas miran alrededor no ven ningún referente hay científicas pero ellas no las ven en los dibujos animados prácticamente no aparecen niñas científicas como mucho las niñas son veterinarias o enfermeras o algo así pero cuesta mucho encontrar cosas en las que ellas vean la referencia no yo no hablo de cosas específicas sino en lo que a ellas les rodea lo que ellas ven lo que ellas escuchan ellas ponen la televisión y raramente ven a una mujer digo científicas como podría hablar de muchos otros campos en los que aparecen que están vedados para las mujeres y no es verdad cada vez estamos viendo que las mujeres las que pueden evidentemente porque es como todo yo que también quería ser astronauta y por motivos evidentes aquí estoy y no tampoco tampoco volaré pero me parece la educación yo estoy de acuerdo que me parece algo absolutamente crucial creo que es donde se juega la partida incluso en las en las edades más más pequeñas a mí no me sirve que el ego haga una serie limitada de unas científicas que cuesta 50 dólares se agota enseguida y acaba siendo un objeto de coleccionista yo quiero que en las líneas normales del ego como las que tiene para los niños me parece de 3 a 6 años hay una en la que aparece un muñeco del ego chico que es médico y aparece una muñeca del ego que es veterinaria o sea ¿por qué no puede ser un muñeco del ego? es decir me interesa más lo cotidiano que el que en un momento puntual se haga una cosa que puede quedar muy bien sale muy bien en la prensa y ya está tiro 2.000 unidades que encima cuestan una pasta y ya está y eso no tiene continuidad pues yo estoy totalmente de acuerdo que la educación es fundamental A mí me ha llamado la atención en esta charla un poco la historia de la creación de Basag Basag siempre ha aparecido en las películas como una universidad femenina pero ¿cómo fue creada? la verdad es que no teníamos ni idea y me ha llamado la atención en todo este proceso es como lo que era una escuela para señoritas que imposible salir de la habitación después de las 10 de la noche llega a convertirse como en un germen de ciencia y a la vez de posibilidades económicas para seguir independientes y tener un nombre y luego me ha llamado la atención mucho el nombre bueno no el nombre sino la figura de ese sueco que en 1910 puede ser antes igual antes sí sí que de hecho creo que es el nombre de Maracuil sí sí de hecho no he dicho el nombre porque confieso que se me ha ido que es lo que tiene los nombres suecos además confieso que no lo he dicho pero sí sí además le tenían manía todo el resto de la academia pero el tipo que en la reunión decía y por qué no una mujer si hoy en día porque la historia de ese hombre sí sería de estudiar qué pasa para que en ese tiempo y no olvidemos que la declaración de Seneca Falls es de 1848 50 años antes uno 50 años antes de la declaración y hay un nombre 50 años después que dice ¿por qué no mujeres? cuando han tenido ya unos recorridos científicos y una sea recorridos impresionante totalmente de acuerdo si no hay ninguna pregunta más cerramos por hoy la semana que viene bajamos del cielo a la tierra porque vamos a hablar de paleontología de género con una paleontóloga muy especial de la Universidad de Granada y bueno de nuevo darte las gracias por habernos iluminado así que muchas gracias aplausos